Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Dijo que las nuevas medidas de refuerzos de seguridad combinarán los medios físicos y tecnológicos e incluirán una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una verja simple en el resto, además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistema de rayos infrarrojos. Con todo ello y en un plazo de dos años, queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia, expresó el mandatario. Expresó que están decididos en mantener una relación de mutuo beneficio con Haití, con quien hace poco más de un mes se firmó un acuerdo sin precedentes que contempla apoyar la cedulación con documentos de su país, de los ciudadanos que se encuentran en territorio dominicano, la venta de energía y la instalación con colaboración internacional y en coordinación con su gobierno de hospitales de maternidad en el lado haitiano de la frontera que puedan dar servicio a sus mujeres en condiciones dignas y evitando la saturación de los servicios de salud dominicanos. El primero de estos hospitales estará en Juana Méndez Haití en la frontera norte, donde hay un terreno localizado y la aprobación en principio del gobierno haitiano y en los próximos meses se podría empezar la construcción con el aporte de la comunidad internacional. Recuerda dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este podcast y tus opiniones sobre la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Cualquiera que sea tu respuesta, puedes dejármelas en los comentarios. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.